Una prueba de grabación, prueba de grabación con el Club Vigo, Club Vigo 2. Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto saludar a ti, soy Eduardo, soy Eduardo. Un gusto saludar a ti, soy Eduardo. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo